muy buena mi gente hoy les quería mostrar esta hermosa bromelia ya que casi no hemos hablado de la familia bromeliace pues aquí tenemos una tilancia bulbosa este fue un regalo que me dieron y la verdad es una planta muy interesante es una epífita que la puedes hallar en los hábitats de selva baja inundable selva alta perinifolia selva media superinifolia y también la podemos hallar en los petenes esta planta está altamente distribuida en lo que es méxico la podemos encontrar en chiapas en veracruz y en tabasco también la podemos hallar en la península de yucatán yucatán campeche y quintana roo y pues ésta también está distribuida en lo que es sudamérica la podemos encontrar desde las antillas en brasil en colombia y en ecuador y pues nada esta tilancia bulbosa se me hace muy peculiar como su nombre lo dice tiene un bulbo y pues tiene como estas hojas que parecen tentáculos y aquí tuvo una inflorescencia y pues saludos a la persona que me donó y me regaló esta planta yo no soy de coleccionar en bromelias pero pues muy bonita muy bonito especímen y pues esto es acerca de esta planta también tiene uso medicinal aún no está como especie en peligro de extinción y pues la verdad es una bromelia que puso enraizar en un tronco y pues esperemos que mejore y crezca y pues nos florezca en algún momento y pues nada esto es acerca de las bromelias son plantas epífitas que viven sobre los árboles al igual que las orquídeas son plantas cam y pues son foto reguladoras por la noche y como ven está enraizado todavía y pues nada sería todo acerca de las plantas epífitas bromeliacea tilancia bulbosa los dejo aquí saludos ven y roots fuera ya 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 ya